Lo que nos hace diferentes en los gobiernos es cómo tomamos las ideas de otros, cómo recogemos lo mejor de todos para dar resultados. No importa de quién venga, sino reconocer los programas que han sido exitosos para hacerlos realidad porque el propósito es servir a la gente. Nosotros los gobiernos de las alcaldías no nos podemos quedar de brazos cruzados ni decir a mí no me toca, pues le tenemos que entrar al quite y por eso asumimos el programa Médico en tu Casa como un compromiso también para resolver estas necesidades de la población. Y esa ha sido una de las tareas que nos ha encargado muchísimo nuestro alcalde, sacar este programa adelante, Médico en tu Casa, para llevar muchas consultas hasta sus hogares, para quienes se quedaron sin apoyos, para quienes se quedaron sin seguro. Y hoy que Mauricio Tave tome esta iniciativa me parece muy importante para Miguel Hidalgo. Va a ser algo bien importante, más después de una pandemia. Bueno, una pandemia que todavía se vive y se sufre, pero que ya ha dejado secuelas. Y que Médico en tu Casa va a poder captar en los domicilios a esas personas. Les van a tomar la glucosa, la presión, la consulta de primer contacto. También tenemos consulta odontológica, en donde se van a hacer resinas, obturaciones, selladores, extracciones. De ahí abarcamos también la parte nutricional, en donde damos índice de masa corporal, tips nutricionales, medimos a las personas, les damos tips como se pueden cuidar en casa la salud. Y tenemos por último el escáner mamario. ¡Gracias!